Hola Libra, hoy es viernes 27 de octubre de 2017 y aunque te sientas tentado o tentada a tomar decisiones drásticas, debes esperar un tiempo oportuno. Felizmente el tránsito lunar, que además es de un símbolo muy potencial contigo, es estupendo para acentuar tus capacidades intuitivas y volitivas. Un hecho sorprendente te pone en la pista de algo que debes conocer para no cometer errores en tu vida laboral o en tu relación emocional. No confíes tus secretos íntimos a ninguna persona, sobre todo aquellas que se caractericen por ser enredadoras o chismosas. Debes ser cauto, prudente y muy juicioso o juiciosa en todo momento. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud no rehúyas las visitas al médico ni pospongas tus relaciones ni resoluciones más importantes, porque si te sientes con algún padecimiento, nada resolverás escondiéndote de la realidad. Si en otro sentido te sientes bien y saludable, pues a disfrutar en este fin de semana. En el trabajo, un amigo o compañero de trabajo se te va a acercar con una idea interesante que debes escuchar y atender, ya que puede representar algo muy valioso en el desempeño de tus labores. Si estás buscando empleo, no te impacientes. Después, todo cambia positivamente para ti en unos días. Y ahora toma nota de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 6, el 20 y el 34. Júgalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, tu voluntad se fortalece con la luna que está ocurriendo en estos momentos movimientos muy interesantes. Además, lograrás la reconciliación deseada y al mismo tiempo reunirte con quien representa tanto en tu vida. Verás como tus corazonadas se cumplen y te rodea la dicha y la felicidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y no olvides activar el símbolo de la campanita que aparece a su lado para así recibir todos los días de forma totalmente gratuita las predicciones para tu futuro que te digo yo que son muy sorprendentes. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.